Mi gente, mi gente, aquí estamos con Rosy, el cuñado, la cuñada, vamos a ir a Buffalo Wow Wings. Ustedes saben lo que es eso? Ni idea. Bueno, te va a picar. Está caliente lo que tú vas a ver. Vamos para allá. Buffalo, Buffalo Wow Wings. Con Dios. Con Dios. Guándose que esto va a ser fuerte ahora. Vamos para allá. Bueno, mi gente, estamos aquí. Estamos aquí con la familia y le vamos a comer. Son alitas. Son alitas calientes, diferentes sabores, 50 mil veces diferentes sabores. Buffalo Wow Wings, ya ustedes saben. Vamos para allá a comer. Esto es como una cosa que tú puedes ver todos los juegos de fútbol, soccer, béisbol, básquetbol, toda la vaina aquí. Y puede estar comiendo, puede estar comiendo las alas. Mira. Tu vas a ver qué chulo. Diego. Ponte ahí. Tira, tirate. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, que está grabando un video. Wiii. ¿Dónde que van? Ahí, ahí dice. Ahí va. Una, dos y tres. Ya. Vamos para adentro. Mira. Está chulo eso. Está chulo, sí. Está chulo. Está bien. Autor, ¿no? ¿Quiere una? ¿Quiere una? ¿Quiere una? ¿Quiere una? ¿Quiere una? Sí, exacto. Gracias, señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias. Wuuu. 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 Esto es genial. ¿Ustedes ven en el toho? Aquí hay del toho. ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Dónde está bien? Sí, está bien. Gracias. Ven. Siente ahí Aquí puedes ver todos los juegos de cupón Esto es grandísimo Fue una chulería Es hermoso Venga, mira a ustedes La pantalla Bien de todo Wow Los precios, los precios son buenos aquí también Son buenos precios Tienen de todo Y todas las cosas que tienen aquí Esa es la marca De un bófalo Y dice que es Wings El bófalo Con las alas Ya te sabes, vamos Se murió Pero Es el bófalo vamos a comer duro los precios no están malos, están más o menos, están buenos aquí pero yo te voy a ayudar, te voy a enseñar la comida lo que tú quieras, vamos para allá, vamos a comer. Ustedes saben, ahí viene la comida comida buena, comida buena spicy garlic spicy garlic, barbecue wow anything else I can grab for you guys? good, thank you baby, appreciate it, thank you vamos para allá, vamos para allá vamos para allá hagan un saludo ahí, dile que tú vas a comer jalapeño, spicy carne ahí están diferentes, ¿cuál es tuyo, Rosy? bueno, tengo esto ¿cuál es tuyo? ¿cómo se llama? lemon paper ¿lemon? ¿lemon paper? ok ¿y el mío, cómo se llama? barbecue ¿y el de la carne? yo no lo dice spicy bueno, mi gente yo me comí por lo menos una papita así ok esta buena pica pero pica mía pica ¿la tuya pica? hey mira no estamos comiendo nada porque esta buena pica pero pica 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 oh my god por eso es que se llama buffalo wild wings esta banda está uff está fuerte la cosa, está fuerte pero está bueno, está bueno pero está fuerte bueno ninguno podemos montar esta banda estaba caliente lo estamos llevándonos lo estamos llevando ya ustedes saben ¿estás listo, baby? sí gracias, gracias gracias sí, sir gracias, gracias un poquito sí es un BMW es un BMW BMW Nice Bueno mi gente Ya comimos ¿Te gustó? Si Si están en New Jersey Pueden venir aquí Buffalo Wild Wings Bien bueno Pero trata de montar Porque pica, pica, pica Bueno mi gente Ya ustedes saben Ya terminamos hoy Y vamos a seguir Haciendo tres diferentes cosas Enseñando y hablando Y disfrutando la vida Con Dios Ya ustedes saben ak SAC No SAC No SAC No